Hola, seguimos en Clases en Línea. Ayúdame a leer estas dos oraciones. El carro es veloz. El auto es veloz. ¿Ves alguna diferencia? ¿Qué significan? ¿Qué tienen de diferencia carro y auto? Muy bien, pues nada, ¿verdad? Son lo mismo. Entonces, así como hay palabras opuestas, también hay palabras que significan igual o parecido y a esto le llamamos sinónimos. Otros ejemplos de sinónimos pueden ser cabello, pelo. Piensa en uno. Ok, puede ser lentes anteojos. Puede ser pintar, colorear. Muy bien, ahora que ya sabes cuáles son los sinónimos, realiza las siguientes páginas de tu libro del arte del lenguaje. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!